Sí, está con nosotros Delfi Fausone, la referente del Espacio Joven de Toma Nota. Bienvenida, Delfi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pachi. Bueno, post-elecciones viene algo que es importantísimo para todos los jóvenes. Las inscripciones a la UNLAR, a la Universidad, bueno, de acá de La Rioja. Por eso estuvimos hablando con Ángel Troncoso, que es coordinador de la SAE. Y nos va a contar un poco cómo es la dinámica de las inscripciones, a dónde tenemos que ir, dónde podemos preguntar, esta información que es súper necesaria para que nos podamos anotar en un nuevo ciclo lectivo, en un nuevo año, a la carrera que elijamos. Así que, bueno, podemos ir a ver el tape, si querés. Bueno, lo vemos. De una, gracias. Estamos acá con Ángel, que nos va a comentar un poco cómo hacemos para inscribirnos este lunes 28, empezaron las inscripciones acá en la universidad. Así que nos va a contar un poco el ABC de todo lo que tenemos que saber. Bien, las inscripciones, como bien habían dicho, comienzan el 28. Ya tenemos todos los chicos preparados, todas las computadoras también preparadas. No hace falta que vengan a la universidad para inscribirse, digamos, de manera online. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas complicaciones en el tema de lo que es el formulario y por lo tanto muchos chicos vienen a asesorarse acerca de cómo hacer el formulario de inscripción. Las inscripciones tienen tres pasos distintos. Tienen primero un formulario online, después tiene la entrega de los papeles en sí, en la oficina de alumnos y después tienen que hacer el cursillo de ingreso. Esos son los tres pasos, digamos, que tienen que hacer los chicos para poder ingresar a la universidad. Te pueden ingresar online a lo que sería ingresosumular.com.ar, que es la página que se habilita justamente el 28. ¿Por qué decía esto de que por ahí se hace complejo el tema de lo que es el formulario? Porque es bastante largo, a veces tedioso, a veces no se entiende. En ese caso los chicos podrían venirse directamente a la Secretaría Estudiantil y podrían hacerlo directamente acá, con asesoramiento y con los chicos que tenemos aquí. Después el tema de los papeles, es bastante simple. Solamente, digamos, fotocopia de DNI, cuatro fotos 4x4, la contancia del secundario. En el caso, digamos, de que no tengan el título, se les emite un certificado que han finalizado los estudios de secundarios. Con ese ya les habilita para poder ingresar. Certificado de domicilio, certificado de nacimiento, todo en copia, claro. Y el formulario impreso, claramente, tiene que venir con todo eso. Con eso, digamos, ya pueden inscribirse. No es necesario que tengan todos los papeles juntos, sino que pueden adeudar algunos papeles que después los pueden completar. Eso no les va a permitir ingresar, sino que siempre la universidad está abierta a permitir a que todos los estudiantes, todos los que aspiren a ingresar, puedan hacerlo. Respecto a lo que es el cursillo de ingreso, siempre se comienza entre febrero y marzo. Hay algunos cursillos que son muy particulares, como por ejemplo el de bioimagen, que dura un cuatrimestre. Y bueno, el de medicina, que tiene ciertas particularidades, digamos, para lo que es el ingreso. Dependiendo de la nota, dependiendo de cuánto es lo que se sacan, son las materias que pueden cursar. Otro tip, digamos, sería venir los primeros días de lo que son las inscripciones. ¿Por qué? Porque generalmente en los primeros días no viene nadie. Entonces, al no venir nadie, es mucho más cómodo, mucho más rápido, el trato es mucho más personalizado. Si tienen alguna duda de alguna carrera, de alguna materia, bueno, los invitamos a que traten de aprovechar todo el tiempo posible en lo que son las inscripciones, se saquen todas las dudas. Nosotros aquí en la Secretaría estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días corridos. En la página de Secretaría Estudiantil están los planes de estudio también, para que puedan descargar, fijarse en lo que son los planes. Pueden venir a averiguar de cuándo son las clases de orientación vocacional y recordarles a todos que la inscripción es gratuita y que la universidad es libre y que la educación es un derecho. Bueno, te digo que empezaron el lunes las inscripciones, hoy estamos en miércoles y ya se ve un montón de gente a la siesta, a toda hora, digamos. Sí, bueno, fundamental un poco, bueno, aprovechar por ahí las pequeñas, pequeñas oportunidades que se nos da de acercarse, de informarnos y de elegir, por supuesto, la carrera que nos guste más, con la que nos sentamos más cómodos. Nosotros siempre acá, bueno, apostamos eso, a que se sumen, a que se inscriban. Bueno, si no quieren venir a la universidad, a un terciario o hacer algún tipo de carrera o oficio, que es fundamental, digamos, para tener un conocimiento más amplio y, bueno, para poder también que sea más llevadero, ¿no? Tener herramientas. Tener herramientas, sí, exacto. Muchas gracias. Bueno, ahí Diego nos va a ampliar un poquito más la información, así que vamos a seguir viéndote. Muy bien. Y por una cuestión geográfica, digamos, hay algunos chicos que vienen de otras provincias o mandan a alguien para poderse inscribir. En ese caso tienen que obtener un permiso, digamos, por parte de un juez de paz que acredite a esas personas a que puedan entregar los papeles en la universidad. ¿Por qué hacemos este trámite que, la verdad, puede resultar engorroso en algunos momentos? Es por una cuestión de que la universidad se tiene que resguardar los papeles y los trámites de los estudiantes. Porque es una cuestión también de hacerse cargo de quién es el que entrega y hace esas gestiones. Porque han sucedido algunos problemas de que viene gente de otro lado o algunos gestores que no sabemos quiénes son a veces, vienen y dejan los papeles y resulta que o no los entregaron o los entregaron mal o no entregaron todos los papeles y nadie se hace cargo. Entonces la institución tiene que salir a responder por una irresponsabilidad de un tercero que no sabemos quién es y que no se hace cargo. Entonces en ese sentido se hace este pequeño trámite que habilita, digamos, a cualquier persona conocida de los chicos que quieran venir a estudiar para poder entregar los papeles y que ninguno tenga ningún problema. Bueno, y contame, ¿dónde podemos encontrar la SAE acá en la ONLAR? Bueno, la Secretaría Estudiantil está ubicada en lo que sería el primer módulo, en la planta, en primer piso, primera oficina, dependiendo de dónde vienen. Puede estar a mano izquierda o mano derecha, pero igual tenemos siempre un tótem fuera de la Secretaría que dice SAE o Secretaría Estudiantil. Así que bueno, se pueden guiar por eso o directamente en lo que es la primera cantina que queda también justamente arriba. Y lo que es también importante saber ubicar es la Secretaría de Alumnos, que es donde tienen que ir a hacer la entrega de los papeles en sí, que queda en lo que es la zona de la biblioteca, justamente detrás, que está justo enfrente del museo. ¿Y un número de teléfono, una página web para que podamos buglear, una página de Instagram por ahí si queremos chusmear? La página de la Secretaría es secretariestudiantil.unlar.edu.ar. Estamos en todas las redes, somos bastante, digamos, activos en eso. Qué importante esto que decís de las materias, de las carreras. ¿Cuáles son las carreras por ahí más raras o menos conocidas que tiene la Alumnos? Todas las carreras son bastante conocidas. Las cuestiones que son, si hacemos un cálculo, digamos, de matrículas, podríamos decir que algunas son más deseadas y otras no tanto. Entonces, en ese sentido, yo diría que, por ejemplo, las ingenierías, que son las menos concurridas, por una cuestión supongo que de elección o de no, digamos, obtener algún tipo de resultado que esperan los chicos, o que son muy pesadas porque son muchos años, son más años que una licenciatura. Todas las ingenierías tienen seis años y tienen un trabajo de tesis, tienen un trabajo final, un montón de cosas, digamos, que hacen que las carreras sean un poco más complejas. Eso no significa que sean malas ni que no sean conocidas. Incluso desde Nación hay muchas becas y bastante, digamos, remuneradas que ayudan a que todos estos chicos que hacen ese tipo de carreras les ayuden en sus apuntes, les ayuden en sus trabajos, porque los trabajos cuestan mucho, les ayudan en transporte. Así que, bueno, también invitarlos a que se inscriban también en la ingeniería, que apuesten a la ingeniería. Así que, bueno, invitarlos también a que las demás carreras, que por más que sean difíciles o quizás se piense que son más difíciles, también se den la oportunidad de conocerlas y de acceder para poder, bueno, obtener un título universitario. Bien, con la info, ¿algo para reforzar de él? Sí, bueno, cualquier duda que tengan, arroba SAE Unlar, pueden buscar por Instagram, por Facebook. Tienen que venir con un correo electrónico armado, un Gmail armado. Y, bueno, nada, les dejamos ahí, le hicimos como una pequeña guía para saber a dónde está ubicada la SAE. Así que, nada, los esperemos para que se puedan sumar a todo lo que es la Universidad Unlar, que es fundamental, la educación universitaria. Así que, bueno, nada, quedan invitadísimos. Muy bien, gracias, Delphi, por el informe. No, por favor, eso es a ustedes por el espacio. Nos vemos el miércoles que viene. Exacto. Y nosotros vamos llegando al final de este programa, post-elecciones. Dijimos que era un programa fuerte, heavy, muy, muy, muy heavy. Y, bueno, tenemos el remate con nuestro eximio Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Así que, lo vemos y hablamos con él a la vuelta de esta pausa. ¡Gracias!